¿Dónde? Está lleno de gente esa hueá Hola gente, hoy en día estamos usando... Tengo compañero de arriba este hueá ¿Plato o placa? No tenía, pero me mataron A por el puente Gracias Vendo arriba Eh, yo no puedo arrastrarse Cuidado arriba ¡Taca, taca, taca, taca! ¡No, me bugué! Me bugué con la clase Alguien está... Otro más atrás, otro más atrás Está atrabada, vale Seca Tiene dos más aquí arriba conmigo Tiene dos Se tira en bala, que no tiene nada ¡Mil, puto! ¡Contacto, aquí! Son dos Agatío, ¿no? Oh, maestro ¡Mil, apuntado! ¡Mil, apuntado! ¡Mil, apuntado! ¡Mil, apuntado! ¡Mil, apuntado! ¡Fuera mío! ¡En la calle! Oh, la puta madre ¿De dónde quedó? Aquí ¡Puenche tu madre! Voy, voy, sale, sale, sale Tiene que salga Yo lo veo por arriba, yo lo veo por arriba ¡Está comió, está comió! ¡Ah, subió la mierda! ¡No! ¡Se escondió en esa esquinita! ¡Quiero un remate! Mira, ¿estás miedo? Sí ¡Mira el putazo, güeyón! ¡No, atrás! ¡Los cabrones me tienen en la mira! ¿Dónde? ¡A la luz, no! ¡A la luz, no! ¡A la luz, no! ¡Y lo ha matado, cab! Acá hay uno ¡Uno detectado! Ahí uno que subió ¡Entrega de armamento! ¡Idiota! ¡Posiles entrando al área! ¡Lanza de fragmentación! ¡Se cambió! ¡Ah, cambió! ¡No hay que armar! ¿De dónde? ¡Vas aproximándose! ¡Marca! ¡Está en mi orden! ¡El camión de afuera! ¡No! ¡Mira la vuelta! ¡De arriba salió! ¡Lanca, ilustidora! ¡Troy! ¡Ostil en la mira! ¡Latras, latras, latras, latras! ¡Me ayudó! ¡Buena, buena! ¡Lanza de fragmentación! ¡Lanza de fragmentación! ¡Caís, pero no te eliminaron! ¡Hostiles entrando al área! ¡Hogíles en el cielo! ¡Hogíles en el cielo! ¡Hogíles en el cielo! ¡Lanza de fragmentación! ¡Lanza de fragmentación! ¡Hogíles en el cielo! Ah, ¿quién tiene...? Cabe gente, cae gente, cae gente ¿Munición de fusil? Nada, no tengo Estoy sin munición de defensa ¡Los cabrones me tienen en la mira! ¡Ah, ¿quién tiene munición? ¡Mierda! Voy, voy Podría servirle a alguien ¿A dónde? Ahí abajo Indicando punto de reunión ¡Viene! Son todos, están ahí ¡Cabaquio! ¡Uh, mué! ¡Pictísimo, weón! ¡I need it, I need it! ¡Ah, detrás, detrás de la carpa! ¡De la carpa, cuidado! ¡Cracket, cracket! El pido, muy tocado ¡Tiene gente acá! ¡Efectivo en la vista! ¡Ah! El pido, el de la carpa no es bueno ¡Estoy contigo, Pancho! ¡Estoy contigo, Pancho! ¡Los huevos entran! ¡Buena, buena, buena! Unos craques y uno entró y uno entró se arremató al otro que entró ¡Tiene efectivo para tirar mi clase! ¡Vengo acá! ¡Placa! 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 ¡Enemigo entrando en el área! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Mira! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡ enrichatingmediatamente no, no! ¡Los huevos! Nos viene, nos grupo gracias ¡Fiu! Otro maleés ¡Los huevos! ¡Mam! ¡Los huevos! ¡Motos! 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 ¡Voy a morir! ¡No, no, no! ¡Uhhh! ¡Que me salvo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Y estoy con máxima! ¡Estoy con munición! Placa ¡Tengo, tengo! ¡Tengo placa! ¡Tengo! ¡Tengo placa! ¡Mira! ¿Vamos por arriba o por abajo? No sé, weón ¿Vamos a prisión? ¡Compramos una UAB! ¡Mira! ¡Aquí! ¡No, weón! ¡Se me cayó! ¡Efectivo a la vista! ¡Clari! ¡Cómprate un UAB! ¡Para! ¡Me compro UAV! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Y tíralo! ¡Tengo 200 pesos más y me compro clase! ¡Cómpralo y tíralo! ¡Cómpralo y tíralo! ¿La clase o el UAV? ¡No! ¿Legal? ¡Ey! ¡Tira UAV nomás, weón! ¡Cómpralo y tíralo! ¡Salió, no! ¡Amenaza! ¡Se me trajo! ¡Se me trajo! ¡Ah, tío! ¡Para que se me trajo! 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 O sea... 20 No viene aquí Marcando punto de reunión Enemigo entrando en el área Ten ahí Marcando punto de reunión la puta madre muere, 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 quedan 5 segundos cuidaos disparar pendejo puta madre quero, lo quiero se han cagaos enfrente mio, los voy a oir despidieron prendieron tu clase Ah, no te creo, jajaja Veo al enemigo, olvidenla Hostila en la mira, se vieron Volve a atacar al mirador Conchito madre Ya conchito madre Venga, culiao Venga, motores lejos Aquí está el fiesta, eh Está toda el fiesta aquí abajo Ah, tío Fiesta a la caja No Marcando un lugar objeto Marcando un lugar objeto Marcando un lugar objeto No, afuera, tengo gente Indicando punto de reunión Quien está acá Que me estaba campeando Nooo, me la besita Estadísimo No te voy a dar Podemos aguarte la leche No, vais Ustedes, ¿dónde posean? Conchito madre No es puta la concha de tu madre, ¿qué mierda crees que estás haciendo culeado? Dormiré cuando muera. Falta rotación. Quedan nueve enemigos activos, puedes ganar. Apunta la puerta, apunta la puerta, que te duele la puerta, a la otra. Tranquilo. No, espérate. Toma la concha de tu madre, weón. A la puta madre. Marcado. Baja. Venga, flapo culeado. No, espérate. Uno pa' uno, uno pa' uno. Uno pa' uno. Vos campeó arriba. Si te atrapen... Tienes buena reducción. ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué mierda colocaste a mí la iris? ¿Y si le ocurre colocar una iris? Se le huyó el arma En esa plataforma que decimos Aunque te pueden fomear desde el costado Te quiero Abajo tuyo, pibe Estás muriendo ¡Buena, Juliago! ¡Buena! ¡Eso! ¡Let's do this! ¡No, güey! ¿Tú grabaste? Supongo, viendo grabonina, güey ¿Algo? Te vamos a postular para la liga Si, es que no vi Solo lo escuché todo ser Y ahí asumí que güey había entrado en el círculo ¿Cachai? Pero quedó loco cuando Escuchó caer las entes ¡Tien! ¡Ay! Tenía como 7 güeyes mirando Me cuenta ¡Nervio ese gran chiste! ¡Espera otra! ¡Espera otra! ¡Espera otra! ¡Espera otra partida! ¡Espera otra!